En medio de la conmoción que produjo el hecho ocurrido en Villa Elisa, donde aparentemente un hombre enterró a su mujer, hoy el fiscal Marcelo Romero solicitó la detención de Oscar Abramo, acusado del delito de homicidio doblemente calificado de su pareja. La persona está presa, pero son pasos procesales que vamos dando. Durante 24 horas estuvo aprehendido a disposición de la fiscalía, hoy tiene que estar ya detenido a órdenes del juez y en las próximas 24 horas después de la detención le tenemos que recibir la declaración del imputado, antes llamada declaración indagatoria. Me acaban de informar que hay una declaración muy importante de una expareja del señor, donde habla sobre su grado de violencia, sube sus agresiones, que va a ser importante para que el juez tenga conocimiento también, se le va a hacer llegar para un mejor proveer a su señoría antes de que el resuelva. Queda pendiente la autopsia. La situación de los hijos de esta pareja es todo un tema. Son cuatro nenas, la más grande tiene cinco años y la más pequeña tiene cinco meses. En el medio hay dos chiquitas de dos y cuatro años. Ahora se encuentran en resguardo en la casita del niño en Villa Elisa, con la supervisión de la Secretaría de Acción Social. En este momento están acá en la dirección de niñez las cuatro criaturas. Están sido revisadas, están evaluándolas, las profesionales pertenecientes a esta dirección. Y bueno, la decisión que hemos tomado, primero estamos viendo cómo están las niñas de salud, que gracias a Dios están bien. ¿Y qué edades? Cuatro meses, dos, tres y cinco años. Así que bueno, prácticamente con las tres más chiquititas, poco se puede charlar, pero bueno, las profesionales son especialistas en niños. Yo ocupo una vivienda que nunca fue adjudicada, que es una vivienda social, que la hizo el Instituto de la Vivienda con fondos del Fonavi. Pero cuando vengo a presentar el expediente acá, me sacan un decreto de la dictadura, que dice que está asignada para residencia permanente o transitoria de funcionarios de alta jerarquía. Obviamente que como el edificio perdió categoría, los funcionarios ya no quieren ir. ¿Dónde queda esta vivienda? En 12 y 65. De hecho hay un departamento que hay gente que se fue por miedo, y no va nadie. Y hay otro que va a un funcionario, pero viene los fines de semana de Bahía Blanca. A veces viene con la familia, con la madre y el padre, a veces viene con una hermana y una nena, pero viene más los fines de semana que a ejercer funciones acá a la gobernación. La idea era contar los proyectos, hablar con la gente, contar lo que todavía nos falta. Y la idea es concluir con los proyectos que tenemos de policía local, que estamos muy interesados en que lo podamos terminar. La idea de poder terminar las obras hidráulicas, de generar mayor cantidad de espacios públicos, de espacios verdes, que es lo que nos hace falta. Así que les agradezco. Muchas gracias. ¿Cuál es la principal preocupación de los vecinos? La principal preocupación es generarle empleo, generar trabajo, generar industria, y tener la posibilidad de generar más sobrehidráulica, más policías locales. Esa es la idea que tenemos. Muchas gracias. Cierre multitudinario, una caravana tremenda. La verdad que a veces todo el mundo quiere participar de la caravana y son 5 kilómetros y medio de caravana. La verdad que una caravana cada vez más grande y la gente quiere participar y a veces generamos estos embotellamientos porque es mucha cantidad de camiones, de colectivos y de autos que todo el mundo quiere participar y la verdad que da mucha alegría. Así que la verdad que bien, bien, vamos al cierre de la localidad de Punta Lara, vamos a ir todos por la ruta 15 y bueno, es un día, luchamos mucho para este cierre y la gente lo disfruta como siempre nos ha tocado hacer a nosotros. Vivir intensamente lo que es la militancia. ¿Qué se juega el domingo en las urnas? Se juega muchas cosas, se juega quién gobierna el país, si es una vuelta atrás, si realmente seguimos para adelante, digo, si gobiernan los liberales o si el modelo sigue. Se complejiza el panorama en el hospital de niños frente a la retención de tareas que realizan los trabajadores agremiados a ATE que piden pase a planta. Hoy volvieron a cortar la calle. Se complejiza no solamente acá en el hospital de niños, hoy hay retención de tareas en todos los hospitales de la región, en el San Martín están haciendo asambleas y están haciendo cortes, en el Romero también, en el laboratorio central que viene como el hospital, venimos con una semanita de estas medidas. A ver, nosotros lo que planteamos muy fácil, esta es la situación, ya se lo planteamos al ministro y a la dirección del hospital. A ver, los expedientes están en la firma del gobernador, sabemos que los cargos están, porque están presupuestados en el presupuesto 2015, están los cargos, están las vacantes, está la plata, Economía ya firmó y falta la decisión, es una decisión política, la decisión política en este sentido la tiene el gobernador. A pocos días de las elecciones del 25 de octubre, los trabajadores se ponen en pie de lucha para terminar de resolver conflictos que hasta ahora no han podido resolverlos. En el día de hoy, trabajadores del Instituto de la Vivienda se encuentran reclamando terminar con uno de los temas pendientes. Hubo un error administrativo por los años 2011, a partir de ese año, empezó a alquilarse más a los jubilados y hoy en el 2015, se quiere hacer una resolución retroactiva con el efecto de 2011 para perjudicar a los jubilados. Y de eso los compañeros del Instituto de la Vivienda no lo vamos a permitir de ninguna manera. Entonces estamos en pie acá en el Ministerio desde hace casi un año y hace tres meses que venimos gestionando una resolución favorable para no perjudicar a los jubilados y nos encontramos que sin ninguna respuesta cuando el Ministerio de Trabajo hace una semana, esta semana debería tener una resolución de conflicto y seguimos todavía de paro. Esperamos que la administración en este sentido pueda resolverlo lo antes posible porque los jubilados es totalmente latente el perjuicio de ellos. En realidad fue una campaña muy larga. Nosotros empezamos hace dos años y medio con los concejales en los barrios, empezamos con las caminatas, empezamos a ir a la casa de todos los vecinos que podíamos para escuchar sobre todo. Y sobre la base de escuchar fuimos construyendo una propuesta abierta, participativa, plural, desde lo político, lo ideológico, pero sobre todo con sentido común. Receptamos de los vecinos que quieren modificar las pequeñas cosas, alumbrado, barrido, limpieza, espacios públicos. Y después también empezar a redefinir el perfil de municipios sobre la base de lo que se hizo para que tengamos una ciudad más limpia, más segura, más estrenada, de cara al río, con el puerto, con la universidad y con YPF como aliados estratégicos, pero sobre todo con mucho trabajo y con mucha honestidad. Nosotros en realidad armamos un equipo económico que ya está trabajando hace un año y medio con el tema del presupuesto y las cuentas públicas, que encabeza Gerardo Riedela, que va a ser el secretario de Economía, con Germán Burdolo, con Miguel Sobenco, con Grillo, con Luis Lanero también, analizando las cuentas públicas. Y en realidad, bueno, tenemos que... Me parece que hay un shock de confianza. Y la confianza tiene que ver con cumplir, primero con todas las personas que fuimos a visitar y volver a esas casas, y después aumentar la tasa de probabilidad. Más allá de quién gane, nosotros estamos seguros que el cambio el domingo 25 llega a nuestra ciudad, vamos a gobernar nuestra ciudad con el mejor equipo de los últimos 20 años. Así que bueno, felices y muy confiados en la gente. Hay una sensación en la calle de... Bueno, creo que la mejor foto fue en las PASO, donde el 82% de nuestra ciudad eligió cambiar. Esto es 8 de cada 10 platenses eligieron un cambio y los vamos a plasmar el domingo este que viene ahora. Todos hacen mucho hincapié en lo que tiene que ver con la fiscalización de las mesas. ¿Ustedes encontraron algún punto débil en este sentido? Vamos a cubrir todo. Yo quiero contarle a la gente de que vamos a garantizar la transparencia de la elección. Juntamos todos los ficales. Estamos muy bien. Es la municipalidad más la sociedad de cancerología de La Plata y un montón de empresas que están colaborando con nosotros para un gran evento que vamos a hacer este sábado 24 a partir de las 15 horas en la Plaza Moreno. Y este evento tiene un fin benéfico que es justamente permitir que las mujeres puedan hacerse en forma gratuita más mamografías porque esa es la manera de curar el cáncer de mama, detectándolo a tiempo. Por eso estamos todos en esta lucha de concientización y prevención. Y para eso estamos armando con este sindicato una hermosa torta en forma de lazo rosa que va a tener 8 metros de largo, cuyas porciones ya se están vendiendo, pero igual obviamente la gente que venga a la plaza ese día va a poder comprar su bono que está a 30 pesos y con eso va a contribuir a esto que te decía, que las mujeres puedan hacerse mamografías gratuitas. Así que bueno, el evento va a tener además de esta torta magnífica que está haciendo el sindicato, va a tener zumba, clases de gimnasia, van a tocar grupos musicales como Hagan Palmas y La Trifulca.